¿De dónde salió todo eso? ¿No es de la casa de Duane? Sí, lo encontré en su basura. Parece que se cansó de ti. Te dije que dejarlo actuar funcionaría. ¿Todas las cosas en la basura? ¿Incluso el reloj cucú? Cucú, cucú, cucú. Creo que vuelvo a ser tu fan número uno. Esto va perfecto en mi santuario secreto de Austin Moon. ¿Qué yo no tengo? ¡Ey, Trish! Jace te mandó un presente. ¿Un sillón? Es tan romántico. Hola, Jace. Recibí tu regalo. Nada dice siento haberte ignorado como un sillón. Trish, déjame explicarte. ¿Crees que quiero un tonto sillón? Este es el más... ...asombroso regalo que nunca tuve. ¡Guau! ¿Es un sillón que masajea con TV y refrigerador? Sí. No estaba ignorándote. Estaba trabajando horas extra para poder comprártelo. Así compensaré no estar allí para tus masajes de hombros, películas y batidos. Oh, gracias, Jace. Esto es tan dulce. Lamento haber dudado de ti. Oh, está bien. Aunque estemos alejados, podemos compartir estos momentos especiales. Sé en mi corazón que lo que tenemos es... Trato de ver una película. Trato de ver una película.